Atención beneficiarios de ANSES, con cambios, se confirma el calendario de pagos para septiembre. Y además, la abogada previsional Florencia Marcarián dio a conocer información de suma importancia para todos los jubilados y pensionados de ANSES. Iniciamos con la primera de las noticias. ANSES ya adelantó cuáles son las fechas de cobro correspondiente al mes de septiembre. Tomá nota, ya que para algunos beneficiarios hay cambios en las fechas de cobro. Calendario de pagos, jubilados y pensionados con la mínima. Documentos terminados en cero, a partir del día 9 de septiembre de 2024. Documentos terminados en uno, a partir del día 10 de septiembre de 2024. Documentos terminados en dos, a partir del día 11 de septiembre de 2024. Documentos terminados en tres, a partir del día 12 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 8 a partir del día 19 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 9 a partir del día 20 de septiembre de 2024 Calendario de pagos ANSES-Septiembre de 2024 Jubilados y pensionados que superen un haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1 a partir del día 23 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 2 y 3 a partir del día 24 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 4 y 5 a partir del día 25 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 6 y 7 a partir del día 26 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 8 y 9 a partir del día 27 de septiembre de 2024 Calendario de Pagos ANSES-Septiembre de 2024 Pensiones no Contributivas, PNC Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 10 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 11 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 12 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 13 de septiembre de 2024 Calendario de Pagos ANSES-Septiembre de 2024 AUH con Tarjeta Alimentar Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de septiembre de 2024 Asignación por embarazo, fecha de cobro septiembre de 2024 Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 3 a partir del día 12 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 4 a partir del día 13 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 5 a partir del día 16 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 6 a partir del día 17 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de septiembre de 2024 Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de septiembre de 2024 Continuando con las noticias del día, la abogada previsional Florencia Marcarián comunicó información importante para jubilados y pensionados de ANSES de cara al mes de septiembre Atención a lo que anunciaba Bueno Florencia, a ver, 5 millones de jubilados pobres El gobierno en estos días creo que le redujo de 150 coberturas de medicamentos a 100 El porcentaje que cubría el PAMI, que era del 80% para arriba, lo redujo en algunos casos al 40% Así es, y sobre todo hay que tener en cuenta que hoy en día hay mucha gente que está ingresando a este sistema de PAMI Y no porque se incorporen nuevos jubilados y pensionados al sistema Y obviamente que son jubilados que están un poquito mejor que la mínima, pero que ahora decaen en este sentido Y justamente, ¿no? Aquellos beneficios que brindaban las prepagas, justamente eran estas cuestiones más que nada de elegir los turnos Hoy no tiene nada que envidiarle al sistema del PAMI, ¿no? Porque el PAMI a las prepagas, porque siguen siendo ahora, los afiliados también tienen que esperar mínimo un mes, ¿no? Pero la mayoría está dando turnos a tres meses, dos meses Se empieza a igualar con el sistema del PAMI Y los ofrecimientos de los planes son cada vez menores De hecho, hay algunas prepagas que tenían afiliados en determinado plan Y decidieron que el mismo plan iba a dar menos prestaciones, por un valor incluso mayor, pero menos prestaciones Entonces, logran que aquellas personas que han estado durante más de 20 años en una misma prepaga Tengan que acudir al PAMI, un sistema que ya ve las complicaciones, ¿no? Porque ha empezado a reducir justamente los descuentos en la medicación Y esto es un grave problema, porque uno habla de descuentos, de la medicación, de la gente que no puede comprar, ¿no? Pero estamos hablando de un jubilado, un pensionado que se acerca a la farmacia, consulta a precio Que antes era algo que no sucedía en este rubro Y muchas veces se va sin comprar de esa farmacia porque no le alcanza O porque necesita priorizar otra cuestión Quizás la alimentación, un alquiler Florencia, todo esto, digo, no detiene los juicios Que muchos jubilados le venían haciendo al Estado Obviamente por cobrar una jubilación magra, ¿no? Una mínima que en muchos casos no les permite vivir Y que tienen que ser ayudados por sus hijos o por los familiares Digo, ¿esos juicios continúan con la misma intensidad? ¿Se han incrementado? ¿Cuál es la situación? Continúan y la verdad es que cada vez hay más juicios, sobre todo con las últimas noticias Que iban a pagar o que se estaba pensando en pagar lo que corresponde, ¿no? Los aumentos que corresponden al haber Y que luego vendrá el pago del retroactivo con posterioridad, ¿no? Entonces, de alguna manera obligan a quienes tienen sus saberes a realizar un juicio, ¿no? Iniciar el juicio a aquellos que no lo hayan iniciado Ahora, hubo un tiempo en que se demoraron los pagos Porque ANSES, más allá de que generalmente paga menos sentencias de las que debería pagar Generalmente cuando las liquida, las liquida mal Entonces, esto hace que el juicio continúe Haya que hacer una nueva liquidación, presentarla Seguir con la ejecución de esa sentencia Porque fue mal abonada Esto a su vez genera intereses Entonces, es una rueda de nunca acabar, ¿verdad? ¿Qué mejor que pagar el juicio como corresponde Y que el jubilado pueda disfrutar del dinero Que se trabajó, ¿no? Ese dinero lo trabajó, ¿no? No es que el organismo previsional le está dando algo Un extra o un reconocimiento No, le está devolviendo parte del dinero Que se quedó sin justificativo alguno ¿Cuánto tiempo tarda hoy una demanda de este tipo para un jubilado, digo? ¿Y cuánta demora le genera el ANSES en el gobierno, no? En este sentido A diferencia de los juicios que anteriormente tardaban entre 8 y 10 años para estar cobrando Hoy, en 3 años, ya están cobrando lo que corresponde A algún juicio que presente alguna que otra dificultad Puede llegar a tardar 4 años Pero en 3 años deberían estar viendo el cobro de la sentencia O sea, ha reajustado el haber y además el retroactivo ¿Qué puede hacer un jubilado ante esta situación? Hoy en día, la realidad es como mencionaba Generalmente obligan al jubilado a iniciar un juicio Bueno, hay muchos jubilados que en realidad no quieren, ¿no? No quieren iniciar este proceso que lleva años Que quizás les genere incertidumbre o un poco de ansiedad También es cierto que termina siendo el camino para que puedan cobrar lo que corresponde Nuevamente, es dinero que sin motivo alguno ha decidido retener y no abonar Y uno le dice así, parece bastante frío, ¿no? Sí, pero para entender un poco, digo, porque vos como abogada Deberías tener una referencia de lo que debe cobrar el jubilado Que hoy es de la mínima, ¿no? Que, digo, que el salario estamos en 260.000 pesos 230.000 pesos más el bono de 70, si no me equivoco, algo así Así es, y termina siendo 295.000 para el mes de agosto Ponele, ¿no? 300.000 pesos, redondiemos, con un bono Que no sabés si te lo dan o no te lo dan ¿Cuál debería ser el salario correcto, aceptable para ese jubilado hoy? Es una gran discusión, porque hay que recordar que en los últimos años Han perdido un 45% del poder adquisitivo Y si bien cada gobierno que asume va reconociendo la pérdida del poder adquisitivo Del gobierno anterior, quizás, más allá del reconocimiento No hay un reconocimiento en términos dinerarios, ¿no? No se les reconoce Hoy se está discutiendo Bueno, se aprobó la ley, ahora se va a vetar seguramente Pero les reconocieron un 8,1% del mes de enero De ese 20,6% que fue la inflación del mes de enero Que con el cambio de la fórmula quedaba sin reconocer Pero todo ese porcentaje que recién mencioné No les es reconocido de ninguna manera Los bonos que se iban a dar por única vez en septiembre del 2022 Siguen hasta nuestros días, ¿no? Y es imposible quitar ese bono sin perjudicar a los jubilados y a los pensionados Entonces, por lo menos ese 45% menos no lo están cobrando No lo están percibiendo Un 45% más de lo que están cobrando hoy en la mínima, más o menos Digo, vos como abogada, si haces una presentación para el que cobra la mínima ¿Cómo es la demanda? ¿Cuánto se le exige de pago al gobierno? Generalmente, la ANSES está abonando la mitad de lo que les corresponde a jubilados y pensionados O sea, el doble Terminan cobrando un 40, un 50% más de lo que venían cobrando Una vez que sale la sentencia a favor, por supuesto Hoy tendrían que estar entre 500 y 600 mil pesos Una cosa así Por lo menos Para estar, entre comillas, bien, ¿no? Digo, porque después tienen Para poder llegar a lo básico, ¿verdad? Sí, claro, 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 ni hablar Bueno, lo que más duele de todo esto es la situación Yo no sé cómo te impacta a vos como abogada previsional Que debes recibir consultas Y no solo consultas, también quejas y lamentos todos los días Porque, claro, el jubilado en general lo padece y mucho Él es la persona A los niños y a los jubilados siempre decimos, ¿no? Son las dos franjas de la vida que hay que cuidarlos Digo, cinco millones No estamos hablando de uno, dos, no Cinco millones de jubilados que viven Que son pobres en Argentina Digo, ¿cómo te repercute a vos cómo lo vivís como abogada previsional? La realidad es que escuchamos muchas historias Que nos cuentan de cómo les afecta, ¿no? Y esta sonrisa que ven No es porque me esté riendo de la situación en la que están, ¿no? Sino que pienso ¿Se imaginan los jubilados de la mínima en un ministerio de economía? Porque si el jubilado de la mínima No les digo que logra ahorrar, pero logra Llegar a fin de mes Pide un poco de ayuda para llegar con la medicación Qué gran generación, ¿verdad? Claro Qué impresionante que los jubilados con los 295 mil pesos Llegar a fin de mes Y no se vive bien Porque justamente los ajustes los hacen en lo que respecta a la salud En la medicación En la alimentación también Y si bien muchos de ellos tienen su casa propia O tienen su departamento Hay gente que no tuvo esa posibilidad Y que tiene que alquilar Y se encuentran muchas veces en la situación De que no les quieren alquilar Porque saben que cuando vengan los aumentos No los van a poder seguir Porque las jubilaciones no aumentan Al mismo ritmo que aumentan, por ejemplo, los alquileres No, claro Y en general son jubilados que alquilan Porque están ayudados por sus hijos ¿No? Esa es la realidad que vivimos hoy Pero vos fijate que el gobierno Tiene un discurso un poquito No sé cómo calificarlo Siniestro en este sentido Porque dice que hoy un jubilado gana 200 dólares Cuando antes ganaba 80 Mirá la vuelta que le buscan Porque hoy gana 200 Pero no le alcanza para comer y comprarse los medicamentos Pero antes ganaba 80 dólares Y tenía los medicamentos gratis Digo, y otras prestaciones Entonces ahí está la diferencia Entre un estado, como dice Milley Que lo quiere hacer chiquitito Y que no está presente Y que no cuida a los que más tiene que cuidar Con un estado que antes con dificultades Les digo, le daba más cosas ¿No? Y esta es la discusión de siempre Con los jubilados Bueno, y con otros sectores también Sí, porque centrarse en cuántos dólares Están recibiendo Es perder el foco, ¿no? Porque uno tiene que ver Qué es lo que puede lograr con esos dólares ¿Cuánto le cuesta? Con los 80 dólares Uno podía acceder a otras cuestiones ¿No? Podía quizás acceder a justamente Las medicación Quizás para darse un alquiler Uno no dice, bueno, un departamento Una casa, una pensión Hoy ni siquiera pueden alquilar las pensiones ¿No? Una pieza, una habitación Entonces, bueno, si reciben 200, 295 dólares Perfecto Pero, ¿qué hacen con eso? Porque también hay que tener en cuenta La suba de los servicios No es solamente que no puedan acceder a la medicación O que les cueste quizás Comprar determinados productos Con respecto a la alimentación Sino que, bueno, tienen todos estos servicios Que también han subido Se han incrementado Y que les cuesta llegar a pagarlos Y que por eso terminan pidiéndole A algún familiar A los hijos Es lo que más les pesa No les pesa tanto No poder acceder a la medicación Como tener que pedirle A los hijos que los ayuden Los jubilados que cobran la mínima Bueno, tienen algunos beneficios Si el jubilado cobra la mínima Y tiene suerte de tener Lo que le dejó el marido O la mujer Que está cobrando ahí una pensión Ya pierde algunos beneficios ¿No? Por empezar pierde el bono De la mínima Esos 70.000 No los va a percibir No los cobra Por empezar, ¿no? Entonces, ya es una gran pérdida Hubo un tiempo en el que también se discutía Y que seguramente se vaya a discutir nuevamente Esto de seguir otorgando las pensiones La razón de ser O sea, el motivo por el cual Se querían eliminar las pensiones Tiene que ver con Los nuevos formatos de convivencia Quizás que uno decide no casarse Y convive o esté en pareja Independientemente del nombre Que uno le coloque Hay una realidad Y es que cuando uno convive Cuando uno tiene una pareja O como le quieran decir, llamar Uno recibe O tiene su sueldo O tiene sus ganancias Y también el aporte De la otra persona Con la que está viviendo ¿No? Y quitarle esa posibilidad Y la verdad Es que es complicado Es complicado Para una persona A ver Generalmente uno se va a vivir En una casa un poquito más grande Tiene otros gastos Es una cuestión compleja Para tratar Y bueno Esta cuestión de querer eliminar A futuro las pensiones Deja un sabor un poco amargo Florencia, por último Vos que le No sé si es consejo O recomendación Porque bueno Algún jubilado Que por ahí escucha la nota Y ¿Qué le dirías en este contexto? Digo Desde lo que vos sabés ¿No? Ser abogada previsional Digo Tal vez hay algún jubilado Que quiera hacer algo por él ¿Qué es lo que puede hacer? Consultar ¿Cuánto es lo que debería estar cobrando? Se hace un cálculo Y se ve si tiene diferencias Para cobrar o no Generalmente No suelen tener diferencias Aquellos que se jubilaron Todo por moratoria ¿Sí? Sí O que tenían muy pocos aportes Y que tuvieron que acceder A la moratoria En el resto de los casos Generalmente Tienen diferencias para cobrar Y si bien es cierto Que duran 3, 4 años Los juicios Es un tiempo que Indefectiblemente Se va a pasar ¿No? Quizás 3 años Que uno inicia el juicio Se olvida Y a los 3, 4 años Ya está cobrando Lo que corresponde ¿No? Es lo que trabajó Y lo que debería estar cobrando Hace mucho tiempo Gracias por visitar Trámites fáciles ya Si el video ha sido de tu agrado Por favor Regálanos tu me gusta Deja un lindo comentario debajo Y considera suscribirte Ya que recibirás más información De este estilo